¡Hola, hola! ¿Cómo están los niños y niñas de cuarto básico? Espero que muy bien. Les habla su profesora Paulina y el día de hoy, en Ciencias Naturales, vamos a hacer un repaso general de todo lo que aprendimos. Pero no de todo, 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 sino de las cosas más importantes que hemos aprendido en esta Unión 1. ¿Comenzamos? Bueno, chiquillos y chiquillas, les cuento que el objetivo entonces de este video es que retomemos los temas más importantes y que después de retomarlos, revisarlos, estudiarlos otra vez, vamos a realizar una evaluación formativa para los estudiantes, es decir, para ustedes. ¿Ya? Vamos a recordar que en la Unión 1 trabajamos, separé en tres temas. El tema número 1, el sistema óseo. El tema número 2, el sistema muscular. Y el tema número 3, formas de cuidar nuestros sistemas óseo y muscular. Hoy vamos a comenzar con el número 1, el cual es el sistema óseo. ¿Estás preparado, preparada? Te cuento que es súper importante que prestes mucha atención en este video, ya que luego vas a tener que realizar una evaluación de manera virtual. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que prestes atención para que te vaya súper, súper bien en esa evaluación. Muy bien. Como te comenté, vamos a recordar sobre el sistema óseo, o también llamado sistema esquelético, o también llamado el esqueleto. Tres nombres para referirnos a lo mismo, pero es importante que los conozcas, ¿ya? Recuerda, sistema óseo, es lo mismo que sistema esquelético, o también cuando hablamos de el esqueleto. El esqueleto. ¡Ja, ja! Busqué una imagen que fuera un poco divertida y encontré esta. El esqueleto, niños y niñas, proporciona al cuerpo humano su estructura, es decir, le da la forma. Está formado por tejido óseo y cartílago, es decir, el cuerpo humano, en el esqueleto específicamente, hay dos componentes. Tejido óseo, que sería el hueso en sí, y también cartílago, ¿ya? Y el esqueleto humano tiene más de 206 huesos cuando somos adultos. Recuerda que cuando somos más pequeños, hay algunos huesitos, como por ejemplo en nuestro cráneo, que están separados, ¿ya? Pero cuando somos más grandes y vamos creciendo, perdón, estos huesos se juntan y queda la cantidad de 206. ¿Para qué sirve el esqueleto? Bueno, te comenté hace un ratito que es el sostén de nuestra postura. ¿Qué quiere decir eso? Que es el soporte de nuestra estructura. Porque es rígido y le da la forma a nuestro cuerpo, ¿ya? Si no, como tú sabes, seríamos como una masa gelatinosa. Si no tuviéramos esqueletos seríamos como unas masas, así como ni siquiera nos podríamos mover quizás, ¿ya? Y también el esqueleto permite, gracias a la columna vertebral, la posición bípeda. Es decir, que podamos caminar en dos pies y no en cuatro como otros animales. O mejor dicho, otros seres. Por lo tanto, gracias a los distintos huesos, en específico la columna vertebral, que es el que se sostiene y que une de una otra forma el cráneo y también las caderas, toda la estructura de la espalda, nos permite esta posición bípeda, ¿ya? El esqueleto, además, sirve porque da protección. ¿Qué quiere decir esto? Que soporta y protege los órganos suaves del cuerpo. Y también da protección a los órganos internos. Acá específicamente te doy dos ejemplos. El cráneo, que es uno de los huesos más duros que tenemos, protege a un gran órgano que es el cerebro. Y también las costillas, que están en toda nuestra parte toráxica, que es nuestro pecho, por así decir, protege a diferentes órganos, ya sea los pulmones, el corazón. Así que es una de las funciones del esqueleto brindar protección. Además, el esqueleto permite el movimiento. Recuerda que esto no lo hace solo. El esqueleto, en conjunto con los músculos, permiten el movimiento del cuerpo. Es decir, los huesos y los músculos, o el sistema muscular, son los encargados de mover el cuerpo. ¿Ya? Recuerda, además, que el movimiento de los huesos se permite gracias a que los huesos se unen a través de las articulaciones, los ligamentos y los tendones. ¿Queda claro? Bueno, recuerda que los huesos, como por ejemplo, el cráneo se une a nuestra columna o a nuestro cuello gracias a la articulación de este mismo. Los huesos de los brazos se unen a nuestras costillas gracias a los hombros. Tenemos otra articulación, como es la muñeca, los codos, las rodillas, las caderas y también los tobillos. ¿Ya? Eso permite que podamos movernos. También en los dedos tenemos las falanges. Son los deditos, los huesitos cortos, que también se unen por pequeñas articulaciones. Y también el esqueleto, es muy importante que sepas que almacena un mineral llamado calcio. Los huesos del esqueleto contienen más calcio que cualquier otro órgano. También tiene otros minerales como el fósforo, pero el principal es el calcio. Ya, ahora vamos a la otra parte, a la evaluación. Te voy a contar que vamos a hacer una evaluación en una página que se llama WebClass. En esta página WebClass, tú con la ayuda de un adulto vas a ingresar, vas a responder la evaluación que ahí está y luego tus respuestas van a quedar automáticamente enviadas. Es una evaluación formativa, ¿ya? Es decir, no tiene nota, pero no por eso, no es importante que no la respondas. Al contrario, de hecho, a mí me va a servir mucho para saber si de verdad estás aprendiendo con las cosas que yo he preparado para ti. Por lo tanto, para responder esta evaluación, tienes que entrar a esta página, proyecto.webescuela.cl. Acá te dejo el link y también te dejo el logo para que tú identifiques que estás entrando a la página correcta. Entras a esta página, registras tus datos, ya pones tu clave y puedes acceder a la evaluación. Pero además, quiero que realices una auto-evaluación del proceso y quiero que ojalá te quedes como este amiguito que está acá. Pero si estás todavía como este amiguito, no hay ningún problema. Este amiguito se siente feliz porque aprendió, pero aún se confunde entre huesos y músculos y sus determinadas funciones. Quizás te sientes como esta amiga, que se siente también feliz porque aprendió, pero a veces se olvida de algunas funciones del sistema óseo o del esqueleto, recuérdalo. Y por último, este amigo te decía que ojalá estés así, que se siente feliz porque aprende, ya aprendió sobre esto y reconoce sin problemas el sistema óseo y sus principales funciones. Bueno, chiquillos y chiquillas, les deseo mucha suerte en este proceso. Yo sé que es algo distinto, pero sé que lo vas a lograr y obviamente si necesitas ayuda, ahí podemos ayudarte al ingresar. No te puedo ayudar con la evaluación, obvio, pero sí te puedo ayudar con el ingreso para que tú lo hagas. Soy tu profesora Paulina, me despido con un fuerte abrazo. Espero que estés muy bien. Muchos cariños, cuídate, nos vemos.